Felicitaciones, acabas de tomar la mejor decisión. Tienes en tus manos el poder de mejorar tu vida, tu bienestar y el de muchas personas alrededor de todo el mundo. Ahora eres parte de Zri, una compañía global con los mejores productos que te dan la posibilidad de elevar tu bienestar y transformar tu realidad financiera. Ya que somos una de las empresas de Network Marketing en las que durante tus primeros 30 días puedes generar interesantes ganancias, desde $125 hasta $4,500, dependiendo de la velocidad que le imprimas a tu negocio. ¿Por qué? Porque entendimos que un negocio exitoso está compuesto por diferentes opciones que te permiten crear un sistema sostenible, lucrativo y a largo plazo. Con Zri es posible de esta manera. Gana $125 dólares. Comparte tu experiencia de los productos Zri con tus contactos y futuros prospectos e inscribe 5 nuevos consumidores de la siguiente manera. Aquí ya obtienes tu primera ganancia de $125 dólares. Gana $200 dólares. Solo tienes que... Compartir tu experiencia de los productos Zri e inscribir 5 nuevos consumidores de la siguiente manera. Aquí obtienes una ganancia de $125 dólares. Inscribe además un nuevo ejecutivo independiente. Aquí obtienes una ganancia de $75 dólares. Gana $275 dólares. Solo tienes que... Compartir tu experiencia de los productos Zri e inscribir 5 nuevos consumidores de la siguiente manera. Aquí obtienes una ganancia de $125 dólares. Inscribe además un nuevo ejecutivo independiente. Tu ganancia será equivalente a $150 dólares. Gana $905 dólares. Solo tienes que... Compartir tu experiencia de los productos Zri e inscribir 5 nuevos consumidores de la siguiente manera. Aquí obtienes una ganancia de $125 dólares. Inscribe dos nuevos ejecutivos independientes. Aquí obtienes una ganancia de $600 dólares más $30 dólares más $150 dólares. Alcanza el rango 4 estrellas en 4 semanas. Recuerda que cuando alcanzas el rango 4 estrellas en 4 semanas, podrás recibir una ganancia de hasta $4,500 dólares. Además de ganar el bono 4 estrellas de 4 semanas, bono estilo de vida, bono academia de liderazgo y otros beneficios incluidos en el plan de prosperidad Zri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!